Tumba la casa, 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 tumba la casa ¡Dame cariño! Suéltate papá, rico Al pensar en tu piel morena, la saliva se me escasea Y la sangre me borbotea, ya empiezo a sudar Meto en mi coche a la tercera, como la canción que me altera Y la hormona se me acelera, ya quiero bailar Llegamos al antrón para reventar Y la noche parece empezar Que corra tequila para relajar Que mis piernas parecen salar Y te digo Tumba la casa, 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 tumba la casa ¡Dame cariño! Arriba, abajo, al centro y para otros chineses ¡Dame cariño! Arriba, abajo, al centro y para otros chineses ¡Dame cariño! Puedo ser una desvergonzada, la pachanca es lo que me agrada Y tres veces a la semana, quiero barotear Una noche de baile y risas Con mis amigos buscar conquistas Una piel le cita en caricias Quiero cocinar Llegamos al antrón para reventar Y la noche parece empezar Que corra tequila para relajar Que mis piernas parecen salar Y te digo ¡Dame cariño! Arriba, abajo, al centro y para otros chineses ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! La música es una gran amiga Y la sorpresa mi compañía La vida entera en su fantasía Quiero disfrutar Con un poquito de sabrosura Se aleja sola toda amargura Pues la alegría es la que nos cura Ya vamos a gozar Llegamos al antrón para reventar Y la noche parece empezar Que corra tequila para relajar Que mis piernas parecen salar Y te digo ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! Arriba, abajo, al centro y para otros chineses ¡Dame cariño! Arriba, abajo, al centro y para otros chineses ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! Arriba, abajo, al centro y para otros chineses ¡Dame cariño! Arriba, abajo, al centro y para otros chineses ¡Dame cariño! Arriba, abajo, al centro y para otros chineses